Música Líneas, círculos y trazos forman figuras con significado que reflejan el sentir de María Fernanda Múnera, una artista del barrio El Salvador que a través de sus dibujos nos comparte su pasión más grande. Empecé aquí por el lápiz porque uno tiene que dominar primero las teorías, así que domine la teoría de los tonos grises, después ya empecé con la técnica del color y ya acrílicos que la estoy probando. Música Ella es empírica y seguía con los videotutoriales que encuentra en internet para explorar diferentes conceptos y a la vez calcula intuitivamente las técnicas, tamaños y duración de elaboración de sus obras. Si es pequeño lo termino como en cuatro horas rápido y cuando es grande dos días, así de fácil. Música Fueron varios sus primeros dibujos, pero se inquinó particularmente por los cristos. Música Una familia, me enseñó mucho como que la religión y eso, y desde pequeña en las profesiones yo mantenía yendo, y era lo que yo dibujaba primero. Yo antes de que se me hubiera una abuela yo le decía, mija, voy a aprender a dibujar realismo, así igualito, que nos quede bien bacano. Música ¿Y qué es lo que le genera dibujar a esta talentosa joven? Pues paz, tranquilidad, que solo estoy yo ahí, tranquila, sin nadie más. Un espacio solo para mí. Música Pues, que acá son rumbios y les gusta estar en fiesta, alegres, o si hay una ocurriencia como que un señor se puso mal, todos van a colaborar. Música María Fernanda Munera es una joven llena de sueños, que anhela tener todos los implementos necesarios para continuar sumergiéndose en sus trazos. En sus colores y realizar su arte de manera profesional, pues actualmente dibuja en su cama. Por fin como que con los materiales suficientes o con una mesa de dibujo y ya, pues, vivir de eso. Música